Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. El Instituto Cardiovascular del Cesar conmemora esta fecha. El día de hoy se conmemora el Día de la Enfermería a nivel mundial y es una ocasión especial para resaltar esta labor que desarrollamos muchas personas en el mundo. Es una labor de amor hacia los demás, de servicio, de sacrificio, de tenacidad, de esfuerzo y es en pro de la recuperación de muchos enfermos y de velar por el cuidado de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, primeramente, trabajar con mujeres para mí es muy especial. Creo que para todos nosotros los enfermeros, porque gracias a ello, nuestra labor se enfoca muchísimo en el cuidado. Las mujeres en la etapa, cuando son madres, realmente comienzan esa primera labor y esa labor del cuidado desde el momento que tienen a sus hijos. Y realmente ellas tienen mucho que dar y de pronto nos brindan el gran ejemplo a nosotros para hacerlo. Bueno, para nosotros es un día muy importante y nos unimos a esta celebración y conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. El grupo de enfermería significa mucho para nosotros y queremos unirnos a esta celebración para exaltar esta hermosa labor que han hecho con mucho amor, compromiso, abnegación, dedicación, responsabilidad, pero principalmente la labor humanitaria que ellas hacen y son el centro de atención del paciente y sus familiares. Hemos iniciado el día con una eucaristía en honor a todo este cuerpo de enfermería. Tenemos una eucaristía, una serenata para todos ellos y bueno, esperamos que sea un día muy maravilloso de gratitud hacia todo este cuerpo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.